Y aparece Zorrito. Este Mr. Tedkel tiene unos 4 añitos y apareció en el albergue a finales del 2015. Puede parecer algo tímido al principio, y digo puede porque en realidad Zorrito es todo un gentleman, tan educado que hasta que no te presentas como este vídeo no te muestra lo fantástico y divertido que es. Le encanta beber de la manguera y hacerse un poco el remolón para entrar de nuevo al chenil, pero en lo bien que pasea sin tirar nada de la correa y en su porte siempre estirado y elegante, se delata y ahí descubrimos que es todo un caballero y que solo le falta el sombrero de copa y una pajarita. ¿No es imposible que no te robe una sonrisa?